Música Docentes se manifestarán en todo el país este martes y miércoles exigiendo un incremento presupuestario del 10% y la equiparación salarial de unos 90 mil trabajadores de la educación Este martes se esperan movilizaciones en todo el país por parte de los docentes La actividad se iniciará a las 6 de la mañana en la Plaza Italia La ministra habla de un proceso, pero si este año no se puede incorporar un por ciento por lo menos del Producto Interno Bruto, ella está discurseando El presidente de la Asociación de Médicos del Hospital de Itagua, César Zorrilla mencionó que por más que haya ocurrido hace 10 años y se hayan tomado las medidas y sanciones esto suma a las denuncias de festejos con dinero público dentro del hospital embarrando aún más la imagen del Centro Médico de Itagua ya que en el mismo se habían hallado en un quirófano tocos de marihuana En Brasil, un terrorista con explosivos tomó rehenes en el hotel, Saint Peter de la Capital El hombre armado exhibe en el balcón de su habitación a un empleado esposado y con un chaleco con supuesta dinamita Unas 300 personas, entre su huéspedes y personal, fueron evacuadas del edificio Las autoridades han iniciado negociaciones con el hombre que se ha mostrado armado en el balcón de una de las dos habitaciones que había rentado este lunes por la mañana El director de comunicaciones de la Policía Civil, delegado Paulo Enrique de Almeida afirmó que en un 98% tienen la certeza de que el chaleco contiene explosivos de un alto poder de destrucción